antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones ahora sí sigamos con el vídeo hola qué tal amigos y suscriptores de youtube cómo están espero que se encuentren bastante bien y sean bienvenidos a un vídeo más en su canal de pokémon go y en esta ocasión pues seremos fly en pokémon go ios y les voy a enseñar un claro ejemplo que es el silo adin en ios así que con este ejemplo pues podremos ser fly en pokémon go ios así que quédate a ver el vídeo hasta el final y presta mucha atención ya que he notado que mucha gente me hace preguntas de oye porque los pokémon se escapan oye no me sale nada no me encarga el mapa oye esto hay veces que en los vídeos doy esas respuestas entonces le vean lo vean los completos y ahí este van a encontrar algunas soluciones o si no pueden escribirme a instagram bien cómo vamos a conseguir el fly bueno lo primero que hay que hacer es eliminar la aplicación original que tengamos de pokémon go en nuestro dispositivo y una vez que ya hayamos eliminado lo que sería el pokémon go vamos a asegurarnos de que si no ya no lo tenemos vamos a entrar a la siguiente página el enlace tal vez no te lo puedo dejar en los comentarios o en la descripción pero trataré de dejar lo mínimo en los comentarios y si no puedo porque luego al tío youtube no le gusta pues lo que vamos a hacer es vamos a buscar la siguiente dirección que es ice puffer punto app como lo estás viendo tú en pantalla vamos a dar aquí en ir y vamos a ver qué nos va a aparecer pues lo que sería esta página aquí yo te recomiendo que sigas a los amigos de ice puffer en lo que sería la aplicación de twitter o bueno lo que sería ex ahora así que te recomiendo que los busques y los sigas porque la verdad suben bastante información relevante dan algunos tips y consejos por ejemplo ahí están dando un giveaway de en pokémon go store con estos códigos así que te recomiendo que vayas a visitarlos y bueno sin tanto preámbulo ahora sí vamos a darle en el botón amarillo y vamos a darle ahora en la primera opción donde dice direct install una vez que lo hayan dado aquí les van a aparecer dos mensajes o uno por ejemplo a mí me aparece uno seleccionamos aquí y nos va a mandar a otra página o bueno a otra ventana es como para ver comerciales así si lo quieren entender vamos a regresar al anterior y ya nada más que detecte como que si leímos lo que había en la página y eso porque pues estas páginas se mantienen mediante donaciones mediante anuncios ese tipo de cosas por eso aparece eso entonces pues vamos a esperar tantito que cargue a veces tarda un poquito a veces tarda mucho a veces tarda menos si tarda vamos a darle nuevamente y vamos a navegar un poco por acá para que pues piense que ya estamos viendo lo que sería la ventana entonces ahora sí vamos a volver nuevamente a ver si ya aparece a veces en esta parte no me gusta hacer cortes porque luego me dicen oye no funciona tú le diste y te apareció luego luego a mí no me agarra vamos a ir nuevamente vamos a darle nuevamente en esta parte nos va a mandar a lo que sería esta ventana y regresamos a la anterior y ahí está amigos como pueden ver ya está vamos a darle donde dice don para que vean que si esa vez es un poquito tardado vamos a darle ahora después de que te salga esta ventana donde dice instalar vamos a ir al menú y vamos a ver que por aquí tengamos lo que sería la aplicación de ice buffer vamos a esperar a ver si aparece por acá ice buffer ahí aparece como puedes ver ya dice esperando vamos a ver que diga cargando y que ya la tengamos al 100% y ahorita regreso con ustedes para no hacer tan largo el vídeo y les muestro algunas funciones básicas que tiene esta app y ahí les doy algunos detalles así que regreso en unos segundos bueno ya no me ya no me espero porque la verdad ya está bajándose bastante rápido la aplicación así que nos esperamos para que pues veamos qué es lo que tienen que hacer a continuación mientras suscríbete al canal te aseguro que si te suscribes a este canal siempre vas a tener métodos fly yo aquí en el canal subo métodos fly de diferentes cosas ya sea de paga gratis mediante computadora en directo desde el iphone pero siempre vas a encontrar algo o vídeos que te pueden interesar vamos a abrir la app y te va a aparecer este mensaje desarrollador empresarial no confiable es muy posible que si tienes una versión beta de ios 18 no te funcione la aplicación si te funciona déjamelo saber si te aparece ese mensaje lo que vamos a hacer vamos a dirigirnos a lo que sería configuración vamos a ir al apartado de general y aquí en la parte casi de abajo vemos que dice administración de dispositivos y vpn seleccionamos allí y vamos a ver qué dice apps empresariales vamos a abrir la que ustedes tengan se puede que no te aparezca ninguna si haces esto ya te va a aparecer una que sería esta si estás viendo este vídeo en otra fecha puede que ya sea un certificado diferente y esto es lo que sería el side loading vamos a firmar el certificado para poder jugar vamos a darle en confiar le damos confiar nuevamente y ya deberíamos poder abrir la aplicación sin ningún problema como puedes ver ahí abre la aplicación sin problemas entonces voy a entrar al juego inicio sesión le quito la música al juego y regreso con ustedes para darles ahí algunas funciones muy básicas de este juego así que nos vemos en unos segundos bien amigos pues este es el claro ejemplo de lo que vendría siendo el side loading en ios pero bueno ya aprovechando vamos a mostrarles algunas funciones básicas que tiene la aplicación como pueden ver pues les va a aparecer de esta manera si quieres saber a detalle todas las funciones a profundidad te recomiendo que vayas a buscar el vídeo en mi canal puedes poner icepuffer app o icepuffer jacier 444 funciones en esos términos pero siempre pon mi nombre para que te aparezca el vídeo pues más explicado bien vamos a ver que aquí tenemos el botoncito de icepuffer vamos a seleccionarlo y vamos a ir a donde dice settings fake location debe estar activado show you stick también para poderlo ver en pantalla vamos a poner congelar pokemon si los quieres congelar y bueno vamos a poner también bueno vamos a poner eso nada más ya si quieres saber a detalle como mencioné tengo otro vídeo específico esto lo voy a hacer para que sea un poquito rápido y en velocidad vamos a poner que queremos ir a 90 kilómetros por hora esto ya depende de la velocidad en la que tú quieras jugar luego vamos a ir a donde dice mapa para que te puedas teletransportar te voy a enseñar lo que tienes que hacer o cómo puedes hacerlo por ejemplo en la barra de búsqueda por ejemplo puedes poner la parte del mundo a la ciudad donde quieras por ejemplo vamos a poner pier 39 y nos va a mandar directamente a pier 39 una vez que te aparezca este pin seleccionas el pin y le das donde dice teleport tu location si los pokémons se te escapan y las porque paradas no te dan objetos te recomiendo que vayas a ver mi vídeo de que se llama soft van que es así el 444 si lo puedes buscar o aquí abajo en la descripción puedes leer los vídeos que tengo disponibles y tal vez ahí lo vas a encontrar como puedes ver el joystick ya aparece aquí en la pantalla y ya podemos movernos libremente es bastante sencillo ahí estamos para que vean que si está funcionando y los pokémons si están apareciendo porque muchos dicen que no aparecen entonces si no aparecen puede que te hayan dado lo que sería el soft van es un van noble pero evita que te pase así que te recomiendo que vayas a ver mi vídeo de consejos para fly porque ahí explico también eso o tengo uno muy específico de que es el soft van o porque los pokémon huyen y las poke paradas no te dan objetos así que ve a ver ese vídeo pues para que no te pase el momento de ser fly en pokémon go ios entonces te recomiendo que vayas a ver esos vídeos y como puedes ver pues ahí está y que disfrutes las aventuras con tu pokémon favorito coméntame aquí abajo cuál es tu pokémon favorito y el más preciado que tienes en su versión shiny hasta aquí el vídeo amigos nos vemos hasta la próxima no olviden compartir suscribirse y seguirme en todas mis redes sociales bye bye